... Muy buenas noches y muchas gracias por asistir a la que va a ser la última proyección del tercer ciclo de cine de derechos humanos que como saben, porque la mayor parte de ustedes estoy convencido que los han estado acompañando en todos estos lunes de julio organizamos Amnistía Internacional el Observatorio de Derechos Humanos en la Universidad de Valladolid el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo también de la Universidad de Valladolid la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid y la Facultad de Filosofía y Letras que nos acoge y que, digamos, proporciona la infraestructura de todo lo que hacemos aquí en estos cuatro lunes Yo considero el último día que quería además añadir algo y es que todo esto es posible no solamente porque estos cuatro grandes grupos estemos aquí sino porque el servicio de mantenimiento el servicio de medios audiovisuales y todos los servicios de la universidad se ponen a nuestra disposición con la mejor de las voluntades para que esto se pueda llevar a cabo y lo hacen además generosamente y sin poner ninguna traba y creo que nosotros nos sentimos orgullosos de trabajar en una institución que se implica de esta manera en un acto o en una actividad como esta La película que vamos a ver hoy se titula La Sal de la Tierra y tiene un título muy parecido sabemos que ha habido alguna confusión con una película entre ficción y documental que proyectamos el primer año en el que hicimos este ciclo en este caso el título no el título no es más que un lugar común La Humanidad es la Sal de la Tierra dice en un momento dado el protagonista de este documental el fotógrafo es el mito salvado pero quizás lo que tiene en común con esa otra película es que también tiene a los seres humanos como protagonistas la primera película Los Mineros y en este caso pues personas de todos los continentes que están o que han estado sometidos a terribles situaciones vitales no sé si les ha podido sorprender el hecho de que estamos proyectando películas documentales sobre temas variados y la de hoy es una película que es dedicada a un personaje puede chocar una película biográfica sobre bueno pero este personaje no es un personaje cualquiera es seguramente uno de los más relevantes fotógrafos que todavía están activos el fotógrafo brasileño Sebastián Salgado una persona que ha consagrado su vida a documentar las grandes tragedias que han tenido lugar en el planeta las grandes catástrofes medioambientales los éxodos las andunas y lo ha hecho como conciencia del planeta que es yo entiendo que Sebastián Salgado es nuestra gran conciencia nosotros hemos dependiendo de la edad que tengamos hemos ido viendo hemos ido leyendo hemos ido viendo en televisión noticias sobre genocidios matanzas hambres éxodos grandes catástrofes y bueno pues habremos podido oírlo en la radio echar un vistazo al periódico incluso a veces ver en televisión algún fragmento de imágenes pero quien ha documentado todo eso de manera extraordinaria y hermosísima es el fotógrafo Sebastián Salgado y lo ha hecho además con esa conciencia con la conciencia de transmitir y de hacer una crónica para que todos lo conozcamos y para que estas historias no se vuelvan a repetir nunca y precisamente porque lleva muchos años trabajando yo creo que todos nosotros en mayor o menor medida hemos ido viendo en los periódicos en los suplementos dominicales las fotografías de este impresionante fotógrafo nos han ido completando nos han ido informando han ido creando también nuestra propia conciencia de tal manera que yo creo que no solamente él es la conciencia viva sino que ha contribuido a que nosotros creemos nuestra propia conciencia y hay algunas imágenes ustedes las van a ver ahora que dirán ah sí es verdad imágenes imborrables en nuestra mente y también en nuestro sentimiento y en nuestra actitud hacia las cosas que él nos va a mostrar él Sebastián Salgado se ha implicado de una manera tan profunda con los grandes conflictos que ha ido a fotografiar que en un momento dado no pudo más oirán que él lo dice en el documental tuvo que alejarse porque había traspasado su umbral de resistencia emocional llegó un momento en el que era incapaz de acercarse a estos dramas que sigue desgraciadamente obrando nuestro planeta y como saben más concentrados en unos lugares que en otros pero tampoco tiró la toalla porque en ese caso se volvió hacia otra gran cuestión dramática cuestión que es la destrucción ambiental del planeta él ahora está más dedicado a las cuestiones medioambientales y también sigue fotografiando y dejando constancia de la situación del planeta de él no les tengo que decir más sí que quería decirles que la película como todas las de ciclo se habían anunciado en versión original subtitulada pero a la hora de elegir el lenguaje de Sebastián salvado es su foto y no su voz y no hemos querido manchar mancillar sus fotografías con unos subtítulos que las interrumpen y que además nos obligan a mientras leemos no ver la imagen pensamos que en este caso la auténtica versión original es la imagen limpia de Sebastián salvado su voz es una voz monocorde un doblador nos va a transmitir nos va a contar lo que él dice vamos a comprender perfectamente sus sentimientos y sus comentarios sobre las fotografías pero repito lo que habla de él es la fotografía la serie de fotografías que vamos a ver aquí bueno me falta por decirles simplemente que el documental no es un documental cualquiera tampoco tiene un director que está que es acorde al personaje es el director alemán Wim Wenders un director que como su colega Herzog ha combinado o ha derivado desde la ficción hacia el documental pero es un importantísimo director yo traía una lista porque mi cabeza y mi mente es flaca pero no hay luz y no tengo gafas pero si que al menos les quiero recordar que es el inolvidable director de París Texas por ejemplo de Cuchillo sobre el agua por ejemplo también entre otras muchas él se acerca con una digamos distancia grande a la obra de Salgado con un gran respeto deja que sea Salgado quien hable y sobre todo yo le recomiendo que además de las fotografías de Salgado se fijen en la mirada de Salgado cuando habla hay unos primeros planos en los que vemos un rostro que pone de relieve una personalidad atormentada por todo lo que ha visto a lo largo de su vida una vida como les digo muy comprometida y que nosotros vamos a poder yo creo valorar adecuadamente a través de las fotografías de este maravillosísimo documental que esperamos que les guste muchas gracias y hasta el cuarto ciclo de Cien y Derechos Humanos aplausos 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 y Derechos Humanos y Derechos Humanos y Derechos Humanos y Derechos Humanos